¡Colid! 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 Bueno, muchas gracias, loco. Estoy muy contento de haber compartido esta tarde acá con todos ustedes. Y nos vamos a ir loco, así que a ver si me ayudan con esto o qué. Gracias por el amor y el cariño, loco. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire, púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie, púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, la baja de los que resisten bailando que quieran que no somos nadie, púrpura, púrpura, veo el color en el aire, púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie, púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile, la baja de los que resisten bailando que quieran que no somos nadie, púrpura, 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 vamos a seguir este baile, la baja de los que resisten bailando que quieran que no somos nadie, porque bailando que entiendo lo que pasa, sin cambio el falso amor, se deshilacha, si un día sos Dios, el otro cucaracha, la mitad te deja de querer cuando pele la racha, fui viajando a los profundos de mi ser y cuando quise darme cuenta ya no estaba siendo fiel, creo que floté, no fue tanta la opresión, me parece que exploté, Parece el colmo, junto cuando busco pera me convierto en olmo Cuanto más compongo, me construí mi casa que cerca es mi bombo He dormido, respiro y rezando, te miro, transfiro y me odio No estoy sobrio, besos obvios, dame otro sorbo, ¿o acaso sobro? Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten balando que quieran que no usamos nadie Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten balando que quieran que no usamos nadie Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices Somos clones, no nace pan, clean, caja y dinero de a montones Que te amontones, somos clones, no nace pan, clean, caja y dinero de a montones Que te amontones, que vivas produciendo porque sigas consumiendo No hay lugar para las emociones, lo estamos viendo Si nuestro placer viene con bases y condiciones, me estás jodiendo Te respeto de egoísmo, lo quiero ver cuando se aprentan a su abismo Si pintan paredes te parece vandalismo, pero matar mujeres y esa voz te da lo mismo Ah, no soy moralista, solo parte del artista, descargo en la pista mi puto de vista Lo que se despista, me despista, me pide pinta Pregunta a contar lo que siento realmente, que a cienes años sobre lo que pensaba los veos Siendo que no sepan qué expresar, si están viviendo mierda, qué mierda van a contar Púrpura, púrpura, debo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La tanta de los que resisten, malando que quieran, que no somos nada Chao, hasta la próxima, loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias a la Lulapalooza! ¡Wii!